Hola, bueno vamos a hacer estas letras con decoración de frutitas que quedan muy bonitas. Primero pongo purpurina, no mucha, un tono verde escogido porque toda la letra es verde. Y ahora colocamos las sandías, tener en cuenta que estas van al fondo de la letra porque luego la letra, la parte que vamos a ver es la contraria. Luego giraremos la letra y las sandías quedarán adelante. Bueno, pues ya colocadas donde nos parece, rellenamos de resina y tengo este pigmento verde en pasta de epoximanía que me gusta un montón su color y simplemente con un palillo y mojando la punta pues difumino un poco. De esta manera. Ahora voy a añadir unas gotas de tinta translúcida verde, también de epoximanía. No es tinta al alcohol, ¿vale? Y nada, pues añado unas gotas y esto es para dar como diferente profundidad y hacer un poquito de efecto así difuminado. Repetimos con otra letra, misma operación, un poquito de purpurina, colocamos las sandías, como os he dicho, se quedan en el fondo y luego la letra le damos la vuelta. Ponemos la resina, la tinta en pasta y una gota de translúcido. Dejé que catalizara un poco y añadí más purpurina de forma que ya se queda en la parte de arriba flotando, no cae abajo. Y bueno, al día siguiente ya vamos a desmoldar y bueno, pues ya veis este efecto de las letras, como os decía, les damos la vuelta y la sandía queda en la parte de arriba. Y bueno, con esta herramienta, con el desbarbador, quito toda la rebaba de la letra y la verdad es que es fácil de usar, es rápido y va muy bien para las piezas de resina. Deja un perfil muy limpio. Por último, hacemos la capa que se conoce como DOMIN, que es la última capa ya para terminar la letra y yo siempre la hago con resina UV. Aparte del acabado de brillo, pues me parece que le da como un efecto un poquito 3D que resalta mucho más el contenido que tiene la letra dentro. Así que nada, se extiende bien la capa de resina por toda la letra y simplemente lo secamos en la lámpara. Depende de tu lámpara y de tu resina, tardará más o menos tiempo en secar. Y nada, pues ya este sería el resultado y vamos a ir taladrando para poner las anillas de los llaveros. Yo tengo este mini taladro eléctrico que va muy bien. Y bueno, pues ya pongo la argolla en cada letra y para fijarla, muchas veces le pongo estas gotitas de resina UV de esta forma para que se quede fijo la argollita y no se pierda o no se rompa por ahí, que a veces rompen. Así que pues hago este último acabado también con resina UV y lo pongo a secar. Aquí ya pongo la anilla del llavero y un adornito que en este caso pues es una paleta de sandía también a juego con la letra. Y bueno, pues ya veis, me parece que quedan súper monas, muy bonitas. Aquí ya os enseño el resultado final. Como veis, pues tiene brillo, tiene así como profundidades y las sandías y la purpurina. Y bueno, de la misma forma podéis hacerlo con diferentes frutas, con diferentes colores. Yo hice esta prueba también con unas fresitas de la misma forma, pero cambiando los colores y las frutas. Así que nada, pues espero que os haya gustado. ¡Chao! ¡Un saludo!